La reina del sur Eugenia! 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 Están dormiditas. No quiero que nada disturbe su sueño, cariño. Tenemos que hacerlo todo por ellas. Todo. Salud. Salud, señora. Oye, pote. ¿Tú estuviste ahí cuando me mataron a mi güero? Ay, híjole, señora. Ahora sí me lancé una pelota muy baja. Hay cosas de las que nunca se debe hablar. Daría lo que fuera. Daría la mitad de lo que soy. O todo de lo que no soy todavía. Para vengar la memoria de mi güero. Y van a saber de mí en México, ¿eh? Vas a ver. Muy pronto. Muy pronto vas a verte en tu güero. Señora. Pues yo no sé hablar muy bonito, pero... quisiera darle su regalo de cumpleaños. ¿Y esto? Pues, ¿qué le puedo regalar yo a usted que usted no se puede comprar? Es la estampita del santo mal verde. Y... me ha salvado muchas veces de la muerte. Usted sabe. Ahora... quiero que sea para usted. Pero... pero résele para que la proteja. Y... no la vaya a sorprender por ahí la muerte. Y menos a esa hora fea que usted dice. ¿Qué? Saqué un disparo. ¡Yo santo, Eugenia! ¡Eugenia! ¡Eugenia! Dios santo, ayúdenme, por favor. Pidan una ambulancia, rápido. Eugenia. ¿Qué has hecho? ¡Sabe la emergencia! Oye, este, Lupita. Esto que estamos hablando es aquí entre nosotros tres, ¿no? Yo deberé. No, por supuesto que no. Yo no voy a decir nada. Yo soy como una caja fuerte. Pati lo sabe. ¿Verdad, Pati? Claro que sí. Lupita es una tumba. Aquí la única rematadamente loca soy yo. Por eso Teresa mantiene al margen de casi todo. Bueno, yo ahorita regreso porque me va a reventar la vejera. No, 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 mamacita, gale tranquila. Antes me calienta la pichina y todo. Ahorita regreso. El cargamento llega esta misma noche al puerto de Algeciras. El camuflaje de la coca está dentro de la pólvora de los fuegos artificiales. Esperan siete toneladas de altísima pureza. Pállase. ¡Pállase! ¡Pállase! Bueno, este es el dormitorio principal. Está precioso. ¿Te gusta? Me encanta. Mira nada más qué cama. Está enorme. Todo el interior es diseño italiano. Tienes muy buen gusto. La verdad que sí. Está precioso. Y la verdad es que por fuera no se ve tan, gracias, tan llamativo. Está muy lindo. Bueno, ¿y si puedes saber cuánto nos costó? Bueno, eso no importa. Nada que tú no te merezcas. ¿Sabes que nunca antes había estado nadie en este camarote? ¿No? ¿Sabes que nunca nadie ha hecho la buena en esta cama? ¿Seguro? ¿Qué te parece si... si la estrenamos? ¿Qué te parece si... de baja y poca profundidad? ¿Qué? 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 Hoy es la noche clave. Aquí les dejo la dirección de la casa de las Siete Gotas. Así se llama la casa de Teresa. Perfecto. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Suerte. Vámonos. Te voy a extrañar, Teresa. Ella es Teresa, es mexicana, es rica y poderosa y ella es la reina del sur. ¿Qué pasó, Pati? Mexicana, tú no eres nadie. ¿Quién te crees que eres? Sin mí no eres nadie. ¡Nadie! Porque yo sí soy la reina del sur. ¡Te enteras! ¡Ya soy la reina del sur! Tú eres egoísta. Te crees mejor persona que las demás. Y solamente eres un esparpajo que se está echando a perder la vida con las drogas. Señora. Señora. ¿Estás bien? Señora. Señora, señora. ¿Qué pasó? Vierte. Venga. Ayúdame. Sí. ¿Qué le pasó, señora? No sé, no tengo la menor idea. Tengo que ir al doctor. Tengo como dos semanas que no me siento bien. Híjole, eso no está nada de bien, señora. Pues, mire, a hora que amanezca, la voy a llevar al doctor. Usted no se nos puede enfermar así como así. Somos muchos los que dependemos de usted. Y, pues... ¡Nube! ¿Quién es tu novio? ¿Por qué no me dejas ver lo guapo que es? ¿Eh? Lo que pasa es que lo conozco. ¿A quién te estás tirando? ¡Alberto! ¡A teo, aquí hay! ¿Eh? Es más rápida que Madonna echándote novio. Solo dos semanas. Por favor, escúchame, 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 por favor. ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué tienes con él? Por Dios, estás mal. Es un amigo, escúchame. Es un amigo, estás mal. Claro que estoy mal. No, no estoy mal. Estoy muy mal. Estoy de foto de portada, ¿verdad? No, ya ni eso. Ya no me la va ni llama nadie. Ya no queda ni sombra de la hermosa Pati O'Farrell. ¿Sabes? Antes la gente hacía fila en las fiestas para saludarme. Y yo, Pati, oh, Pati. Pati, ya ni eso. Pati, por favor. ¿Qué me caigo? Dame eso. Dame eso. Dame eso. ¿Te quieres suicidar o qué? Dame eso. No hace falta. Porque ya estoy muerta. Llevo dos semanas sin ti. Dos semanas patéticas. Dormí, por favor. Dame refugio en tu cama, Lupe, por favor. No me dejes, por favor, Lupe. Hola, cielo. Llevo queriendo hablar contigo un buen rato. ¿Dónde estabas? Estaba haciendo varias cosas. Estoy ahorita en la oficina. ¿Tú? Pues, acabo de salir de la discoteca del ruso. He tenido unas palabras un poco fuertes con él. ¿Con Oleg? ¿Por qué? Pues por ti. Y porque Nino me vio saliendo del departamento antidrogas y se lo contó al ruso. Y ya sabes, empezaron a hacerse películas de policías, espías, ladrones. Me interrogaron como si fuera culpable de algo. ¿Pero y qué estabas haciendo tú con la policía? ¿Cómo que qué estaba haciendo allí? Pues, lo que te dije que haría. Estuve amenazando a Flores. Y explicándole el origen de tus recursos, empresas, facturas, todo. No sabes lo fuerte que fue la reunión. Ese tío es un capullo. Pero no te preocupes, te dejé bien. La mejor defensa es un buen ataque. De todas formas, no quiero a ese tío molestándonos, y menos ahora. Gracias, Teo. Teresa, estás un poco rara. ¿Te pasa algo? Necesito hablar contigo. ¿De qué? Te digo cuando llegues a la oficina. ¿No puedes decírmelo por teléfono? No, no puedo. Tiene que ser en persona. Vale. Hola, cariño. Yo estoy aquí. ¿Migraña? De las fuertes. ¿Tan mal estás que no quieres ni darme un abrazo? Perdón, pero es que cuando estoy así no quiero ni que me toquen. Bueno, ¿de qué querías hablar conmigo? Teresa, sé que no estás así por la migraña, sino porque Oleg te habrá dado su versión de los hechos. Mandó a su guardaespaldas a buscarme. Si no me crees, llama a Flores. ¿Le preguntas qué hemos estado hablando esta mañana? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!